Siempre recuerdo a mi primer entrenador con un gran afecto, que fue primero Gabriel Rodríguez, que sigue estando en el club, pero después tuve a Martín Pando. Martín Pando era un maestro, un tipo que era un formador, y que yo lo recuerdo siempre de buena manera, porque era ese tipo que a mí, cuando terminaban los entrenamientos, con tres o cuatro pelotas nada más, con 60, 70 chicos para entrenar, él siempre tenía un tiempo más para dedicarnos a nosotros, o sea, siempre te hacía quedar y entrenar un poquito más, entrenar la pegada, si era derecho, patear con zurda, el tema de los controles, practicábamos la técnica, y esos son los referentes que cuando uno tiene, desde muy pequeño, cuando se está iniciando, los marcan a uno, y a mí esa persona me marcó mucho, no lo tuve mucho tiempo, pero lo tuve un buen rato, y suficiente como para hoy que soy grande, entender lo que es un formador, lo que es ser un maestro. No, no.